Hola chicas, la he citado en la casa de Yolo Aventuras Le tengo que darme una gran sorpresa Y aquí va a haber un nuevo Instagram en la familia Soni, ¿qué te pasa? Ya nos vas a contar qué pasó Soni, Soni, dinos algo Es crucero no contestar Soni Soni, ya, basta Estoy en coma, no entiendes, me quiero ir De una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Me encanta el cabello de Lila ahorita, ¿verdad? Sí, está muy lindo Lila y Lila Lila es la Lila realmente No me digas que no reconoces a tu vieja amiga Estamos muy esperantes Sí, sí Ay, mora, me estoy cansada ¿Para qué nos habrán citado acá los chicos? No entienden Tampoco Ojalá no se va a parar una broma ¿Se imaginan? Ay, no, otra vez no Sí, yo se esperó cualquier cosa Bueno, tiene que caminar prevenido No, pues desde luego que no, maestro Pero pues así es la costumbre No, ojalá no tengan una comida ¿Y qué tal si la broma se espera No va a sacar todo el día? Ay, no puede ser Oh, my God ¿Es Yolo? ¿Llamas? Sí, sí, sí Ay, es que no, chicas, no voy a ir Espere, espere Dime que no es lo que estoy pensando Hola Hola, Poli Hola Sí, estamos esperantes acá hace un tiempo Lo sé, lo sé, lo sé Sí, hola chicas La he citado en la casa de Yolo Aventuras Porque tengo que darles una gran sorpresa Y es que va a haber un nuevo integrante en la familia Oh, my God Ay, qué cool ¿Cómo es? Pero, pero, ya va, explícanos que no entendemos Quiero saber Ay, bueno, discúlpenme que es que no voy a alcanzar a estar en la casa para recibirlo Pero, pero, por favor, ven de la bienvenida y háganla, es decir, como en casa Ay, guau Yo no sé, y nosotras pensábamos que nosotras éramos las nuevas integrantes Sí Buen punto Pero, ¿será un nuevo colorido o una nueva mascota? Ay, verdad Ay, qué emoción Será un chico, una chica, un chique Un chique Oh, debe ser lindo No, 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 tranquila Que no va a ser un nuevo colorido Es un cuatro Y no que va a colaborar mucho con todos los canales Y va a ser parte de la actividad Ay, qué emoción Ya queremos conocerlo Sí, sí, ya quiero ¿A qué hora llega? Bueno, ya debe estar por llegar, ¿eh? Ok El nuevo integrante ya debe estar por llegar Ok Ok Acabas de timbrar Yo no, chicas Yolo ya llegó Ay, no puedo creer, ya llegó ¿Qué pasa? Ok, luego me cuentan qué les pareció Ok Ok, está bien Chao Fantástico No emoción Estoy cansada de ver las mismas caras Pues sí, es cierto Hola, mingas, ¿cómo están? Hola Qué rico conocerlas Sí, hola Yo soy un poquito tímido Bueno, vamos a entrar a un color Sí Sí Baby, coco, color y azul Baby, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo no están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un, dos, tres, cuatro Sí Ay, Javi, discúlpanos Es que yo no sé qué le pasó a Sonia Ella no es así normalmente Yo creo que le tuvo que haber pasado algo De las cosas que a ella siempre le pasan Exacto Sí, como que debe tener sus energías desconfiguradas y así Ahorita las configuramos, tranquilo Es que falta confiarse a conociernos más Sí ¿Por qué no se me había ocurrido esto? Ay, Javi, estamos tan felices de que hagas parte de la familia En serio ¿Qué te parece si para conocernos mejor vemos una peli más tarde? De una, pero entonces nos vemos más tarde Sí, sí Pero no me van a quedar mal, chicas No, no me caigo Bueno, ahorita puedo ir allí y ya Tal vez Desde luego parece el principio de una hermosa amistad Ay, chicas, me cayó súper bien Me encantaron sus agotines Me encanta su pelo Y su personalidad Es como demasiado alegre, demasiado tierno Pero bueno, sentémonos porque No puedo creer la reacción de Sonia O sea, what the fuck No sé por qué se fue así Ay, no, no Pero tranquilas, chicas O sea, yo creo que a Sonia Se le olvidó recoger agua de lluvia para ponerla al sol No, 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 chicas, no digan eso Lo que pasa es que se le olvidó saludar a las hadas Y por eso nos hacen traventuras Y yo soy el enfermo Yo creo que de pronto tiene dolor de cabeza Y por eso se fue, pobrecita Ay, sí, es cierto Tal vez le duele la cabeza Deberíamos ir a buscarla, a ver si está bien Ay, sí, pobrecita Vamos, vamos Mientras tanto Hola, Javi Yolito, ¿cómo estás? Hola, Javi Cuéntame, ¿cómo te fue con las coloridas? Bien, pues sí Yo creo que cada día va el mejor, ¿no? Ah, bueno, las coloridas te van a caer súper bien Ellas son muy divertidas Y a veces son un poco loquitas, ¿no? Pero son súper cool Me tientas, me tientas Baby, qué pena que te interrumpa Tú me puedes ayudar con los nombres Y a veces es que tú sabes que yo soy malísimo ¿Qué meso estoy? Bueno, Lila es la de cabello Lila De cabello morado Ella es muy traviesa y le encanta comer Así que cuidado donde dejas tu comida Porque Lila arrasa con todo Uy, sí, claro Poli es la pelo rosado La que tiene el cabello rosa Y bueno, Poli Poli es Poli A veces es muy dulce Pero tiene un lado muy extraño Creo que... Creo que esa niña vive en otro mundo Sí, tú lo dices Mía es la chica de cabello naranja Pero ten cuidado con ella, ¿eh? Porque ella es muy protectora Con las demás Así que si le haces algo malo O le haces una broma a las demás Te la vas a tener que ver con ella, ¿eh? Te corta la cabeza Y Sony es mi gemela de cabello azul Y te descuidas un poquito Ya te está limpiando el aura por la espalda Sí, ya igual me di cuenta Que ella tiene un aura bien diferente No te preocupes ¿Sabes qué, baby? Te dejo porque voy a tomar aire afuera Más tarde Sony, ¿qué te pasa? Ya nos vas a contar qué pasó ¡Te ignoro! Sony, dinos algo Es grosero no contestar Chicas, yo no quiero hablar más de eso En serio, entiéndame El espectáculo terminó Chicas, ¿qué hacemos? Sony está muy disgustante Pues sí, chicas Es verdad Oigan, pero Como Javier nos invitó Para ver películas esta tarde En Casa de Yola Aventuras Podríamos decirle a Sony Yo creo que le va a encantar la idea Es una muy buena idea Lo que necesita Sony Es una tarde de películas Palomitas Para nivelar su agua ¡Fuera mía! A mí, nosotras entendemos Si no nos quieres contar Estás en todo tu derecho Sí, Sony, tranquila Nosotras te entendemos Además Tenemos un súper plan Para alegrarte Armamos una tarde De películas Para que la pasemos Súper chévere Con comida Y todo lo que quieras ¡Sorpresa! Ay, Sony, por favor Vamos a estar todos Vamos a pasar un rato juntas Perdónanos Si hicimos algo malo Pero Armamos una fiesta De películas Para Poli, la verdad Es que ese plan Ese es el plan Más tonto que he escuchado Son, no me llamó la atención No quiero hacer nada hoy Chicas Además, no podemos ir acá Cualquier día Pero vamos Televisión Y atrás acá Y ya Sí, creo que tienes razón Sony por ando es lo mismo Más en una fiesta Súper, hiper, mega, épica Súper No podemos sentir Ah, sí, claro Sony, es que vamos a hacer Un súper concierto Van a ir artistas y todo Vamos a pasarla Súper mega genial Sí, amiga No te acuerdo Tenemos todo planeado Sí, nos puede faltar Forná de muy Necesitas abrirte A nuevas experiencias No sé, chicas Ya no estoy segura Son, no, tienes que ir Es que va a estar Maluma Y van a estar otros artistas Y va a estar Fabuloso.com ¿Pero cómo así Maluma? Juan Luis Londón Y se llama Maluma Maluma, ¿qué? Maluma, baby Bueno, yo me voy Yo me voy Tengo un vestido cóctel Que quiero pisar hace meses El de brillante Y se puede decir No, 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 no Maluma Viven las mentiras Chicas, ¿qué les parece? ¿Es mucho? Te ves divina No, te ves espectacular Me encanta Soni, estás perfecta Te ves regia, diva, apoteósica O sea, perfecta para la fiesta de esta noche Divina regia Una cardancha ¿Qué les pasa? Ustedes me dijeron Que era una fiesta De muchas personas Miren cómo estoy vestida Solo una persona Las mentiras hacen llorar Al niño Dios ¿Pero qué pasa? Que tiene maravillitas divinas Y arregladas Ay, sí, además A ti es de cuando Te importa quién está por ahí ¡Anímate! Ay, Zuni Es que Javier Nos invitó a pasar un rato con ella Relájate No es divertido ¡Hola! ¡Casi no hay un poco colorida! ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya voy Chicas Yo creo que algo raro está pasando aquí Sí ¿Qué pasa? ¿Estás tan raro? No me digas, no me digas No me digas ¿Puedo saber por qué me estás evitando? Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué no me estás hablando? Oye ¡Hasta luego! ¡Sony! ¡Sony, ya! ¡Basta! Estoy en coma No entienden Me quiero ir Pero Dilo que te pasa Chicas ¿Sabes qué? Yo creo que mejor me voy Si no las quiero para esta película No, Javi La película no ha empezado En serio, no puedo hacerlo Sonny, pero yo sé que te sientes rara Pero dinos por qué O sea, ¿por qué estás tan brava? Somos tus amigas Cuéntanos No solo somos amigas Somos hermanas No, usted no entiende Yo no quiero ver más a Javier No quiero estar con él Por favor, entiéndanme Sonny, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa con Javier? No, no, Poli No quiero hablar de eso ¿Estamos en problemas? Ya, Poli, no más Nadie está en problemas Ya, basta con eso Ya, vámonos No quiero hablar de eso Vámonos De serio No tengo tiempo para explicar Hola, mami ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar, mi chiqui nene? ¿Qué rayos es eso? Ajá Es que te quería contar ¿Tú te acuerdas de esta niña? Hace como dos años Que salimos como una semana Ajá Sí, la que tiene pelito azul Que es así, rarita Así que tiene los ojos lindos Bueno, pues me la acabo de encontrar Y fue súper incómodo Sí, o sea Como que normal Hay amigos y todo Pero está súper incómodo Dame un consejo No sé qué hacer En el próximo episodio Ay, Sonny No teníamos ni idea de eso O sea Sabiendo esto Ahora tienes demasiada razón Romperle el corazón Así no se le hace a nadie Y mucho menos a mi amiga No Sí, pues obviamente Es algo muy privado Entre los dos, sí Pero no sé Si ustedes me recomiendan Y ya mismo a la casa de las coloridas Chicas, nos vamos Esperen, chicas No se vayan Quiero hablar con ustedes, por favor ¡Suscríbete!